La gobernadora Amalia García Medina planteó la urgencia de hacer una gran alianza entre productores, gobiernos estatales y federación para evitar que el presupuesto destinado al campo sufra recortes o sea disminuido en medio de la crisis económica que se vive en México y en el mundo. La mandataria inauguró el segundo Congreso Internacional y Fere Nacional del Frijol Zacatecas 2009. Ahí propuso al secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, caminar juntos para exponer con razones de peso y fondo la importancia de que no se recorten los recursos para el agro mexicano. Y yo le quiero decir que de parte nuestra nosotros haremos toda la argumentación, presentaremos toda la información, daremos todas las razones en el, por supuesto, junto con usted ahora en este momento previo, en estas semanas previas a la presentación del presupuesto y luego en el Congreso para que no disminuya el presupuesto para el campo. Y en eso yo le planteo un acuerdo, que vayamos juntos. La mandataria refirió que es en este momento en que debe propiciarse el diálogo previo a que el presidente Felipe Calderón lleve la propuesta de su presupuesto para el año próximo al Congreso de la Unión. Porque ante la situación que vive el país en materia económica, deben priorizarse los recursos. Al recordar que en estados como Zacatecas, donde hay 1.1 millones de hectáreas de temporal y unas 400 mil de riego, existe el reto de cambiar la forma de producir para que la gente del campo pueda tener una vida digna. No es posible contemplar siquiera la disminución de recursos. Recordó además que es necesario dar herramientas a las y los productores para enfrentar condiciones adversas del clima, la falta de agua, la caída de los precios, así como para tecnificación e investigación científica que les permita producir en mejores condiciones. Yo hablaba de la cantidad de hectáreas que son de temporal aquí en Zacatecas. ¿En dónde queremos que se canalice recurso? En la tecnificación del campo. Evidentemente que tiene que haber recursos para la tecnificación del campo, para que haya cada vez más mecanismos, más investigación, más sistemas que nos permitan producir en mejores condiciones. Por su parte, Alberto Cárdenas Jiménez ofreció a las y los productores del Estado, especialmente de Río Grande, Frenillo y Zacatecas, la zona frijolera de la entidad, apoyos para reconvertir 10 mil hectáreas al cultivo de canola con semilla de calidad certificada y a precios accesibles como paliativo ante la falta de lluvia. El funcionario federal también reconoció la importancia de la realización de este congreso para elevar la productividad del agro mexicano en un producto estratégico para el desarrollo integral de la población. Finalmente, la mandataria y el funcionario federal realizaron un recorrido por las instalaciones de la Feria Nacional del Frijol, que se lleva a cabo en el Palacio de las Convenciones. Ahí la gobernadora planteó los avances logrados en la entidad en materia de reconversión productiva, así como necesidades del sector entre las que destaca el apoyo a cultivos forrajeros.